Los olores, moscas y ratones son solo algunos de los problemas que aseguran tener los vecinos de Cañete. Los afectados culpan de esto a una planta sanitaria de la empresa Esbío. ¡Querimos alucinar! ¡Querimos alucinar! El mensaje es claro y la forma de manifestarse también. Dicen que deben cubrir sus narices a diario. Denuncian convivir con malos olores a un costado de sus viviendas. Los olores son altos fuertes, en la noche, a veces en el día también. Entonces los niños chicos aquí cuando comen algo ya, se están comiendo algo bien. Con mal olor, excremento, feca, todo. Usted adentro de sus casas está pasado. Son vecinos del sector Cuatro Tubos de Cañete, en la región del Bío Bío, quienes aseguran que los malos olores ya no los dejan mantener una vida normal. Los olores son insoportables y uno en el tiempo de edad no puede manejar las puertas abiertas de las ventanas porque hemos querido. Y sus tardos apuntan a esta planta de aguas servidas de la empresa Esbío, ubicada a solo 80 metros de sus hogares, denuncian que los olores son insoportables. El olor se imprenda adentro de las casas y a la final es lo mismo nomás. Mejor hay que abrirlas porque no se puede respirar adentro con el olor. El olor es insoportable, es muy hediondo. Y ya no aguanto más este olor, está infectado este olor. Eso es un material ya que ellos lo tienen que clasificar arriba como excremento y lo lanzan por el río Bajo. Desde la empresa reconocen que ya habían tenido problemas en 2009, pero tras una inversión habían sido solucionados. Ahora aseguraron una nueva mantención. Nosotros estamos pidiendo que se haga una entubación y se haga caer al río grande. Entonces vio que salía mucho, el costo era muy grande para hacer la entubación. O sea, es preferible que no gastaran. Sacaran la planta de aquí porque se supone que una planta no debe estar cerca de la entrada del pueblo. Sacar la planta o no sé, porque hubiera un medio de no contaminar más. Es lo que esperan los pobladores y vecinos a esta planta de aguas hervidas. Solo buscan respirar mucho más, tranquilos.